Tenían conversaciones medio amorosas, medio cariñosas, la vida a veces da muchas vueltas, todo lo que le había dicho era una excusa para estar con la chica. Hola, soy Maya. Y yo Ale. Bienvenidos a Ale My Blog. Queremos contarles de que hace un tiempo hemos estado recibiendo diferentes historias, historias de amor, historias de desamor. Y también historias de terror. Y el objetivo de este video es dar un consejo, una mano a aquellos que lo necesitan y también ustedes van a tener la oportunidad de dejar en los comentarios su consejo para las personas. Además de que si a ti te ha pasado algo similar a lo que vamos a contar, esperamos que también te pueda ayudar bastante. Así que comenzamos con la primera historia. Esta historia vamos a contarla de manera anónima y nuestros protagonistas se van a llamar... Vanessa y Freddy. Vanessa y Freddy estaban hace un año y medio juntos y un día de esos Freddy decide hablarle por chat a Vanessa diciéndole que ya no la amaba, que ya no podía estar con ella y que toda esta situación era porque los papás de Vanessa no lo querían a Freddy. Lo curioso es que no pasó mucho tiempo y Freddy ya estaba con una nueva pareja. En ese momento Vanessa como que se puso a investigar porque obviamente le pareció muy raro y entre comentarios de sus amigos se enteró de que Freddy estaba con su vecina, que la vamos a llamar... La Besi. Y se enteró de que Freddy y la Besi tenían conversaciones medio amorosas, medio cariñosas, ubican como cuando realmente como que le estás tirando onda a una persona, bueno, ese tipo de conversaciones que hizo que Vanessa obviamente se sintiera muy mal porque claramente se dio cuenta de que tal vez todo lo que le había dicho era una excusa para estar con la chica. Y además, bueno, también la Besi tenía su pareja y también terminó con su pareja para poder estar con Freddy y el asunto de todo este tema es que a pesar de todo lo que pasó, Vanessa todavía lo ama, no lo puede olvidar y tampoco lo puede perdonar por todo lo que ha pasado. Así que vamos a intentar de darte diferentes consejos porque obviamente creo que esta es una situación que tal vez a algunos sí nos ha pasado y la vida a veces da muchas vueltas y nunca sabes lo que puede llegar a pasar o cómo puede terminar la historia. Así que creo que Ale va a empezar a darte unos buenos consejos. Bueno, lo primero que te puedo decir, Vanessa, es que te ames muchísimo a ti misma. Es una oportunidad perfecta para que te des cuenta realmente el valor que tú tienes. No es que tú has perdido a alguien. Lo más probable es que esa persona te ha perdido a ti. Y que puedas tú misma hacer una reflexión muy profunda. No te lastimes más. Ámate muchísimo a ti misma. Además de que en esta historia hay algo muy importante y es que Vanessa siente que no lo puede perdonar a Freddy y eso es algo que no está muy bien porque el perdón no es algo que lo vas a hacer por la otra persona, sino más bien es algo para ti. Eso va a sanar tu corazón, va a hacer que te sientas mucho mejor. Y nada, te recomendamos eso porque como dijimos hace un rato, la vida da muchas vueltas. Ale no siempre fue un angelito. Y bueno, pues en algún momento vamos a contarles esa historia. Y tal vez por último, date cuenta que una relación no es de una persona, es de dos personas. Y no siempre ambas personas están listas para construir una relación juntos. Y claramente en esta historia Freddy no está listo para construir una relación contigo por el simple hecho de que todavía está haciéndose muchas dudas sobre sí mismo, está buscando otras personas, está haciendo muchas cosas que claramente te están diciendo que no está dispuesto a hacer algo más allá por la relación, tal vez luchar más por la relación de alguna manera. Además de que una de las cosas muy importantes cuando nos rompen el corazón, a veces nos cerramos al amor, nos cerramos a las oportunidades, y es muy posible de que cerca tuyo o de que a un tiempo aparezca una nueva persona y tú sientas que va a ser, o sea, sientas o tengas el miedo de que vas a terminar de la misma manera. Y eso no es bueno, no es que todos los chicos son iguales y tú también tienes que saber soltar este tema. Entonces, te recomendamos de que abras tu corazón, de que tengas la confianza de que todas las cosas van a ir bien, que va a llegar la persona indicada y que vas a ser muy feliz. Sin embargo, ¿qué opinas tú? O sea, ¿qué opinan todos los que están viendo este video? ¿Qué consejo podrías dar? ¿Y qué podrías decir al respecto? Vamos a esperar que dejes en los comentarios tus consejos y si es que te gustó este video, por favor dale like, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita porque pronto vamos a estar subiendo varias historias de diferentes personas y capaz estaremos subiendo algunas de nuestras historias, ¿no? Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.